Para el concepto, para el migratorio, para el culto en el cielo Suiza la talidad en el cielo Para sentarte al suyo Me fue de cinco horas Una letra, una cita Y otra media Si tengo que olvidarla Para la cita de mi vida En esta noche Me vuelvo ya no aguantar Tanto sufrimiento No sabía Me vuelvo ya no quiero Se marchaba para siempre Y me salió a ti Y yo para trachorrios Por este suyo Por este suyo Con mi corazón de Dios Con mi corazón de Dios Con su partida Y si yo no amaba tanto Si tanto la quería Que me vuelvo ya no aguantar Y yo no aguantar Y yo no aguantar Y yo no aguantar Y yo no aguantar De neta Luminescitos Con mi corazón de Dios Vale El cabrón de Dios Bueno aEP Y yo no aguantar ¿Dónde está César que no me vio? César Barthel Sur, sacó ¡Den Pocío! ¡Den Pocío! ¡Den Pocío! ¡Den Pocío! Si tienes que olvidarla para la silencio de tu vida Viene esta noche Si tienes que olvidarla para la silencio de tu vida Viene esta noche Se marcha para siempre Es un motivo Y lo vencamos fuerte Por el principio Por esto me voy Por mi corazón venido A mi corazón A su partida Y si yo no me voy a dar Si tanto la quería Quiero cargar A mi corazón Vista a la paz Quiero cargar A mi corazón Si yo no me voy a dar Si 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 tanto la quería Quiero cargar Si me voy a dar Quiero cargar Aún tú a estas noches que no querías Sabes que tengo que mirarla Que sea esta noche Que sea esta noche Que sea esta noche Que sea esta noche